Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, este video va a ser cortito, muy cortito, así que desde ya quiero pedirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones, dejen su like y comenten si pudieron hacer lo que les voy a explicar en este video. Ah, y si quieren aprender muchas cosas más sobre la barra de tareas, pues aquí les dejo una lista con muchos videos. También la podrán encontrar en la descripción de este mismo video. Bueno, aprendamos a cómo hacer pequeños los iconos de la barra de tareas de Windows 10. Estos iconos, miren, ya no sé qué subir, así que estoy subiendo estas cositas, espero que les sean muy útiles. Bueno, lo único que tenemos que hacer es hacer clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía de la barra de tareas, por ejemplo aquí. Aquí, ahora entramos en configuración de la barra de tareas. Esto es muy rápido, miren. Aquí buscamos donde diga usar botones de barra de tareas pequeños. Hacemos clic ahí y ahí están chicos, miren. Y si quieren volver a hacer los grandes, pues desactivan. Lo ven, es muy fácil. No olviden suscribirse. Chau.